muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión nos vamos a referir a un supuesto bono de 1500 pesos también a los depósitos de la tarjeta superte entre otras informaciones pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga siempre informado y por favor apóyanos con un like bien amigos hay personas que nos han estado preguntando acerca de cómo ellos se pueden dar cuenta si les salió una tarjeta superate lo más fácil es usted ir a una oficina de superate o de la aves y allí ustedes pasar su cédula para ver si les salió la tarjeta superate esa es la forma que yo siempre te recomiendo a las personas es la más segura un supuesto bono de 1500 pesos que le están saliendo supuestamente a las personas es bueno que si por si acaso usted cambió su tarjeta que usted pueda chequear pero ojo es supuestamente no es que es algo 100% cierto porque hacemos la aclaración para que después no diga no que yo dije que está saliendo un bono de 1500 pesos supuestamente son rumores ahora bien también ya los depósitos se reflejan en la plataforma de la de solamente el bono gas y el programa aliméntate hasta el momento el bono luz no ha sido subido a la plataforma así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias